¿Qué tal es domingo? Como cada domingo es momento de revisar los estrenos de la semana para Netflix. Vamos a revisar los estrenos del 17 al 23 de julio de este 2023. Esta semana va a ser un video bastante corto ya que se trata de la semana con una menor cantidad de estrenos que hemos tenido en varios meses. Vamos a revisar las pocas recomendaciones que van a estar llegando esta semana. ¿Qué tenemos? Tenemos, continuamos con más de los capítulos de Lo Desconocido. Esta serie en formato documental que nos ha traído varios interesantes episodios continúa con Lo Desconocido, La Cueva de los Huesos. Esta película documental llega el 17 de julio de esta serie que ha traído ya su cuarto episodio, me parece. Nos encontramos en la cuna de la humanidad en Sudáfrica y el palontónogo Lee Berger ha encontrado el cementerio más antiguo del mundo y no es humano. Si Lee y su equipo logran demostrar que este ser ancestral simiesco y de cerebro pequeño practicaba complejos rituales funerarios, todo lo que sabemos sobre la evolución homínida y de los orígenes de la fe pudiera cambiar por completo. Recuerda, llega el 17 de julio. Continuando con más producciones, la inspiración más profunda es otro documental que va a llegar el 19 de julio. Vamos a ver cómo descendiendo a notables profundidades bajo el mar a pulmón, Alesia Zechini entra en lo que ella describe como el último lugar tranquilo en la faz de la tierra. Esta campeona italiana está decidida a marcar un nuevo récord mundial de apnea, un deporte extremo y sumamente peligroso en el que los competidores intentan alcanzar la mayor profundidad posible sin usar ningún tipo de equipo de buceo. Este documental llega el 19 de julio. Continuando con más de las producciones, tenemos una producción mexicana que se ve bastante rara, se llama Los casi ídolos de Bahía Colorado. Es una película de comedia que se presenta el 19 de julio. Nos vamos a encontrar en un colorido pueblo mexicano. Dos medios hermanos, Romero y Preciado, se van a reencontrar para honrar la memoria de su papá en un rally de autos lleno de adrenalina y de música de banda. Recuerda, se estrena el 19 de julio. Tenemos también el que quizás es el estreno más interesante de la semana, sobre todo para las personas que han preguntado sobre un lugar para soñar. Esta es una serie muy parecida a una trama similar. Se trata de Dulces Magnolias, que llega con su tercera temporada a partir del 20 de julio. Es una serie que mezcla por ahí el drama con algunos toques de comedia. Vamos a ver cómo después de la pelea en Sullivan's, Maddie se debate entre la mejor manera de ayudar a Cal e intentar entender sus propias emociones. Helen, por su parte, afronta decisiones difíciles sobre los hombres de su vida y Dana Sue busca un modo de usar el cheque de Doña Frances para ayudar a la comunidad sin provocar un cataclismo familiar. Bueno, Dulces Magnolias llega con su tercera temporada a partir del 20 de julio. Continuando con otras producciones, tenemos una producción animada que se estrena el 20 de julio, La Super 4. Vamos a ver a cuatro chicas adolescentes que viven en la ciudad futurista de Lusaka, en África. Son reclutadas por un agente secreta jubilada que sigue luchando para salvar el mundo con un presupuesto muy ajustado. La vida de este grupo de amigas va a cambiar radicalmente. Pasan de preocuparse por hacer los deberes a enfrentarse a supervillanos como las superheroínas de conocidas como la Super 4. Bueno, esta serie de animación va a llegar el 20 de julio. Ya casi para terminar los estrenos, va a llegar una película, una más dentro del universo de actividad paranormal. En esta ocasión es Vínculos Familiares, una película de 2021 de terror que va a llegar el 20 de julio. Una joven está intentando averiguar lo que sucedió con su madre que desapareció hace ya algunos años, hasta que descubre una verdad aterradora sobre el pasado de su madre. Esta serie llega, esta película llega el 20 de julio. Tenemos también El Clon de Tyron, es una película de comedia futurista, Black Noir, que llega el 20 de julio. En unos sucesos escalofriantes van a llevar a un trío muy peculiar. Hoy llega Fox y Paris a investigar una perversa conspiración gubernamental en esta aventura de misterio al estilo pulp. Recuerda, El Clon de Tyron se estrena el 20 de julio. Tenemos para los que disfrutan de los dramas, que dramas. Esta se trata de un reality, Love After Divorce, el amor después del divorcio. Es un reality que se estrena episodios cada domingo. Vamos a ver como recién solteros y listos para mezclarse. Hombres y mujeres divorciados entran en la aldea de Dolphin buscando citas, cohabitar y encontrar posiblemente un nuevo amor. Recuerda, esta serie se estrena cada domingo. Y para terminar con los estrenos de la semana, Lo Desconocido, esta serie en película de formato documental, va a estar en un nuevo episodio. El 21 de julio, Lo Desconocido, La Máquina de Tiempo Cósmico. Vamos a ver como, gracias a un acceso exclusivo detrás de bastidores en la ambiciosa misión de la NASA, para lanzar el telescopio espacial James Webb. Los espectadores van a poder ver como un equipo de ingenieros y científicos dan un nuevo y gigantesco paso en lo que va a ser nuestra comprensión de los misterios del universo. Llega el 21 de julio. Bueno, como les decíamos, estos fueron los estrenos de la semana. Ojalá la información te sirva. No olvides regalarme tus comentarios, suscribirte al canal o continuar viendo alguno de estos dos estrenos. Y nos vemos la próxima semana con más estrenos. ¡Gracias!